El parque esta bonito Ah No si esta cerca Un parque si necesitamos allá nosotros mirar Don Santo Esta es la tienda Que se me hizo Nando Este No compramos Alimento Algo Cosa básica A donde vamos Donde es más barato Bueno estamos en la zona de Hilo Vasco Hoy Que esta cacho Vos con miedo venias Nando Nando con miedo venias vos No Como andamos en la moto Dando traído Un gran miedo En ningún momento no me ha venido Aquí esta cacho Si hombre aquí estamos ¿Quién agarró los cangrejos es niña Lucía? Pues aquí estamos y vamos a ir de regreso Los hombreros mira andando Ah Y aquí si hay productos Cosas pues Vamos a comprar un par de sandales a Cacho Como dijo que llama el señor vos Ya se me olvidó Ya se me olvidó Camisa quiere Ah No ¿Quieres un pantalón Cacho? Venga Vaya Vaya que vaya Vaya que vaya Ya pasa mami Bueno gente Bueno gente nosotros este Hemos llegado a la zona de Hilo Vasco hoy Gracias Aquí en el mercado de Del municipio de Hilo Vasco Saluditos a doña Estela Estrada Ya en Estados Unidos Pásalo Pásalo Gracias a doña Estela Hemos llegado por aquí Y vamos a brindar una ayuda este día Me acompaña Fernando Cedillo Ahí están los zapatos Bonitos Y baratos Y baratos Blanco con negro Vaya Se los puedo Se me olvidó el nombre Vamos a brindar una ayuda este día Acá en la zona de Hilo Vasco Ahí están las flores Ahí están las flores Es grande Nos acompaña aquí el señor Bueno él es hermano de doña Estela Él nos va a ayudar a llegar donde una familia hoy Permiso Nos va a ayudar a llegar donde una familia hoy para brindarle una ayuda Aquí Nos deja más barato Vamos a ver Aquí está Aquí está Si Se salió Nando de la Juncuya Vamos Mañana regreso Ando Nando de gira aquí en Hilo Vasco Miren para que mire que va a ser viciar vos Pesa ¿Pesa? No, no pese No Como hay zapatos Ah Dije Nando que pista hace falta aquí Dije Nando que pista hace falta aquí ¿Qué pasa? Cacerillo 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 Zamora Aquí en Hilo Vasco Él es hermano de doña Estela Cacerillo 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 En el carro del día En el carro del día que nos vamos a ir Nando traía miedo porque veníamos en la moto ¿Vas que traías miedo Nando? ¿Vas traías miedo? Nando, vos traías miedo ¿Vas? Sí, yo traí tu miedo Ajá A ver Hemos comprado un paquete de productos así básicos para la familia que vamos a visitar hoy Llegamos las facturas ¿Voy? ¿Voy? ¿Voy, salud? ¿Estás tranquilo? Ahí están los hipótesis Ya había, no nos cruzábamos por Hilo Vasco Tranquila la gente aquí, mira vos ¿Cacho? ¿Vas que estás fresco aquí vos? ¿Vas que estás fresco aquí vos? En el próximo video les vamos a Les vamos a A llevar a la familia que vamos a visitar hoy Vuelvo a repetir, en el municipio de Hilo Vasco Ya hicimos la compra y hoy vamos a Nos vamos a encaminar al lugar donde se encuentra ubicada la familia Para brindarle una ayuda hoy Con cuidado Disfrutando el sorbete, me miren ve ¿Qué rico está? ¿Está rico? Qué bonito este templo La parroquia ve La parroquia ve Qué bonito ¿No va a mandar un saludito a Nia Estela? Sí, si Se le agradece mucho por que se acuerda de los necesitados que ha necesitado y esto pues directamente es una ayuda para las personas que más que todo como Fidelito que el necesita de mucha ayuda de cualquier persona voluntaria que sea y esto pues no solo pueden ayudar a otros que tengan voluntad porque él tiene dos hembras y dos varones y esto no es fácil solamente vaya vámonos nos vamos a ir aquí Nando Dile que te dejen el like pues anda pero aflegido este Nando porque anda lejos de la casa porque me volé dos meses en el ofensivo el 11 de noviembre vaya lo que yo les decía en el video allá con doña Lucía que Nando es un ex guerrillero cuando te agarraron en el avión ¿Este hombre anduvo en la guerra Don Santo? bastante ¿verdad? mire todos los de esta edad ¿sí? nadie se escapó nadie se escapó claro no, si este Nando le tocó llorar un rato y me volé 18 meses en el de el de Meduco ah piorto la vida si aguantar hambre, sueño, cequilla porque eso abundaba en esas cosas la hambre, el sueño y la cequilla si y algunos que lo iban a matar el miedo pero si no se dejaban no lo mataban también si, si si de verdad tiene la mano va empujando dulce ¿usted no le tocó no? no, yo no estuve en surte solamente pero no calzaba porque porque no podía leer mmmm ya, ya me salí ¿hay que ser alargado o no? no es fácil ¿verdad? si así es que estará contenta doña Estela de verlo aquí con nosotros ¿verdad? ¿verdad? ¿su hermana? si, aquí va con la cuñada también la angélica la angélica así es que va conduciendo aquí el carro no hay que andar en carro una cosa y andar en la moto es otra ¿si o no? ya cuesta más hay nada de extensión de para abajo si pero pero vamos a ir despacio aunque lleguemos unos tres días si tres un mes un mes vamos a ir llegando allá van a llegar cortitos si gracias don santo de verdad por unirse a nosotros y por supuesto pues llevar una bendición a una familia nueva por acá para nosotros si caserillo Los Zamora Mora cantón Los Hoyos así es cantón Los Hoyos se llama así es cantón Los Hoyos se llama así es es cantón entonces así es así es hay piñal por todos lados así es aquí bajan los pinas aquí bajan los pinas aquí bajan los pinas así es la verdecita el pasto todavía por parte aquí se han de abundar los piñicos como los motates los sacan la gente cuando están floreando tan rico con un huevito ida si a ratito venimos en camino bueno nada es posible sin el apoyo de la gente que nos mira por aquí por ahí ya vamos a llegar o que? si vamos a ir para mi cuando vamos a sacar y vamos a regresar el que tiene más que ir atrás pero no se sabe más la desconfianza hay que verlo y que se aprovechan si? canto en los hoyos mira, bájate le vamos a ayudar, le vamos a avisar ahí ella ya sabe, bájate 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 si yo mire ¿como vio como vio los videos? ah ¿don Santos no dice fue? ¿cantos? ¿de acuerdo al apellido? ¿don Fidelito? ¿don Fidelito? ¿don Fidelito? es que es que la familia que vamos a visitar hoy es la familia de don Fidel es que don Fidel es una persona que está tiene a cargo a sus niños porque su esposa lo abandonó así es que por eso doña Estela Estrada allá en Mérida decidió enviarle una ayuda a través de nosotros a don Fidel Fidel dele palo derecho arriba llevamos un paquete de alimentos básicos y algo en efectivo gracias a doña Estela Estrada correcto siempre ¿Dónde vas ya? no, como ya conocen bien ya conocen bien ¿y nosotros qué? nada ¿pero no pasaste para la guerra aquí? nada allá estoy acostado a la maca ay vamos vamos este está lento volado va hum a los bosques puedes correrme a los bosques puedes correrme paga el dinabel bueno ¿cómo le ha tenido aquello? recorrido esta es la hora de la cucherada esta es la hora de la cucherada te duele el cuerpo aquí te va a quitar en esta subida viene Cacho cansado no aguanto voy llorando Cacho mira chula el bambú qué fresco se siente con la montañita no aguanto cobre voy a llegar creo Nando está fresco aquí hay ganado salamba ¿Y una lechera? ¿Bertecito está? El pasto Bueno, ellos son personas de la zona ¿Ah? ¿A dónde es? En alto aún No ¿Qué Fernando se dijo? Ni en sueño Ni en sueño Ni en sueño Pensaba conocer aquí Por todos lados hay piñales Hay piñales ¿Sí? ¿En invierno? ¿En abril? ¿Cuándo es en abril? ¿Cuándo es en abril? ¿Aquí vive usted? Sí, por aquí Pero aquí está bonito Bonito mire Divisa mire porque allá va la calle de los Mangos La que va para el Carmen ¿Ya estamos cerca donde vamos a ir? ¿Qué dice? ¿Ya estamos cerca donde vamos a ir? Vaya que bueno ¿Y esta calle con dos hilo vasco? ¿Qué manda? Esta calle con dos hilo vasco Esta va directo a este hilo vasco ¿Hasta el mero hilo vasco? Ese es el pelicón que sale Ese va para arriba para los Mangos Ah Sale a los Mangos Ajá Y de allí se da el enganche allá Se deja la caballán Y sale a salir allá Hay los almenditos Por todos lados hay carreteras Pero nos tocó caminar un ratito ¿Y por dónde se han venido? Hay por las veredas 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 No mire este hombre bien descansado No es que anda gripe Van con dos Fidel ¿Sí? Vamos a darle una ayuda a don Fidel ¿Cómo es? ¿Qué sabe don Fidel usted? ¿Cómo vive don Fidel? Pues miren con esos bichitos ¿Cuántos niños tiene don Fidel? Cuatro Dos hembrío farón ¿Cuánto? Esa chiquita ¿Esta chiquitita? No están chiquita No están de escuela ¿Cómo no están yendo escuela? Tienen dos años ¿Esta está yendo escuela? ¿La mamá? ¿La mamá de los niños? La mamá se fue Lo dejó con niños Vaya Lo dejó con niños Lo dejó con niños Miren La chiquita Es papá y mamá ¿Por qué los está criando? Miren las chiquitas De un año ¿De un año? Un año Son dos hembrío farón Pero mire el bien responsable ¿Vaya? Allá anda con ellos Por los hospitales No se ha mucho basado con ellos En la escuela ¿En la escuela? Los llevo a los cuatro Los llevo a la escuela Sí Y él mira Él es mamá Porque él necesita comidita Sí Allá anda él ¿Verdad? Ve que se va para el pueblo Bastante gente le ayuda ¿Y cuántos años tendrá él? ¿No se pudo hallar otra hembra? ¿Otra hembra? No, se no se consiguió una sin foto De 16 años No le aguantó la aterrada Ella se fue con otro ¿Estaba muy joven? Sin duda ella se fue con otro No sale ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Eduvina Niña Eduvina Va pues niña Eduvina Gracias por haber platicado con nosotros Doña Eduvina Es una de las personas vecinas a don Fidel A la persona que vamos a visitar hoy Estamos en el municipio de Hilo Vasco En una de las zonas rurales En el cantón Los Hoyos Comunidad Zamora En una mora Por aquí adelante van ya las personas Que nos van enseñando el camino Ahí más